Bienvenido a un nuevo video en How to Como, en esta ocasión te hablaré sobre cómo no aparecer conectado en Tinder para nadie, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Actualmente aparecen interesantes aplicaciones con la idea de formar conexiones con personas. Una de las más conocidas es Tinder, que te da la oportunidad de encontrar hasta el amor de tu vida. Sin embargo, si eres una persona tímida o de buenas a primeras te gusta mantener oculta tu privacidad para sentirte más seguro, Tinder te brinda la oportunidad de mantener dichos datos ocultos e incluso no aparecer conectado. En este artículo te voy a enseñar a desactivar tu modo activo y así, aunque estés conectado, nadie lo sabrá. Para desactivar el modo activo en Tinder existen dos maneras de lograrlo, a través de la configuración de la cuenta y en el apartado de descubrimientos. A continuación te mostraré cuáles son los pasos. Muy bien, por medio de tu móvil vas a proceder a entrar en la aplicación de Tinder. Una vez estés allí, vas a entrar a tu perfil, mediante tu foto de perfil en la esquina superior izquierda de la pantalla. De esta manera ahora vas a ajustes y mediante el símbolo de configuración del lado izquierdo, deslizas hacia abajo en el menú hasta encontrar la opción mostrarme en Tinder, descargando la opción hacia la izquierda. Simplemente deslizas de nuevo hacia arriba para que te aparezca la flecha, para volver atrás y ya con eso se guardará automáticamente la configuración realizada. De todas formas, podemos verificar si estos cambios quedaron guardados, entrando nuevamente a configuraciones. Y ahora nuestra segunda opción es desde el apartado de ajustes de descubrimientos, también ubicado en ajustes. Simplemente desactivaremos la opción global, aunque esto implica que ya nadie puede darte like o super like, lo que significa que no te expondrás a nadie en descubrimientos. Solo serás visible para las personas con las que ya hayas hecho match. Podrás visitar sus perfiles y ellos el tuyo. También podrán seguir chateando como de costumbre. Listo, con estos sencillos pasos aseguramos que nuestro perfil no se encuentre visible, tampoco tu estado en línea. Aún así lo estés. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjale en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en How to Come. Hasta luego.